Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, 2 de noviembre. En este caso vamos a comenzar con la guía número 3. Más tarde les voy a pedir los grupos o las parejas que van a hacer la guía y por supuesto les voy a pedir los nombres de las personas que van a pertenecer al grupo. De proyecto, recuerden que máximo son 4 personas, ¿listo? En los grupos de proyecto. No más, no, porque si no se nos llena esto de grupos y no funciona esta parte, ¿listos? Entonces, más adelante les pido esos datos. Vamos a mirar aquí quién falta por anotar. Wilder, ¿dónde está? Bien, ¿Cristian? Sí, sí se lleva. Ok, ¿listos? Una pregunta, profe, disculpe. Buenas noches, ¿el proyecto de qué es? El proyecto es el que le envié cada día y es el proyecto que tienes que sustentar cada trimestre. ¿Te acuerdas que está en su correo? ¿Con una lista de chequeo? Hace como dos semanas más o menos lo envié. ¿Eso cuándo lo envié aproximadamente? ¿Perdón? ¿Eso cuándo lo envié aproximadamente? Hace como unas dos semanas. Está en un correo solo con el proyecto y la lista de chequeo. Si no, está en la plataforma. Recuerden que ahí también lo coloqué. El día que les mostré la plataforma, les dije ahí dónde estaba. Es de las primeras carpetas antes de las guías. Ahí también está el proyecto y la lista de chequeo. ¿Listo? Listo, yo voy a revisar a ver si es para que por favor me indique. ¿Y se puede hacer solo el proyecto o necesariamente toca con otra persona? Es en grupo 2 de 4, Christian. Bueno. Listo, Jean-Pierre ya llegó. Brian Pineda. Nicolás Triana. Johan Zapata. Por ahí. Sebastián Ayano. Y Brian Sánchez, si lo veo por aquí. Listo. Bien, ahora sí guardemos esto. Listo. Continuemos entonces. Vamos a hablar entonces sobre la guía número 3. Bueno, primero está la guía por acá. La guía, pues, en general se llama arquitectura de hardware e infraestructura. Son algunos conceptos básicos. No es necesariamente arquitectura de hardware y toda la infraestructura. Simplemente es como una parte introductoria. A la parte de infraestructura, ¿sí? Y a la arquitectura de hardware. Más adelante habrán guías, pues, más especializadas un poquito en hardware. En este caso, la guía tiene un problema con el foro. El foro está repetido. Este es el foro de electricidad. Entonces, por ahora este foro temático lo vamos a dejar para esta guía o lo vamos a admitir para esta guía. ¿Listos? No les vaya a olvidar que este está repetido. No lo vayan a volver a contestar. Bien. ¿Qué más vi por ahí en la guía? Como raro. Bueno. Por aquí, si no estoy mal, aquí hay 12 preguntas. Aquí hay 12 respuestas en estos términos. Faltaría uno. Entonces, después lo ubicamos también. Bien. Esa guía es relativamente corta. Listos. Este documento no se les olvide que también está en la plataforma y ya está cargado y al igual que el taller. En este caso, vamos a hablar un poquito de la parte de infraestructura, ¿sí? Y las infraestructuras de tecnología o la infraestructura de TI. Que es básicamente a lo que nosotros casi siempre nos referimos. A la tecnología de la información. En este caso, esa tecnología que nosotros utilizamos dentro de esa infraestructura, recuerden que está, por lo general, pues orientada a las empresas. Esa es la que tienen un factor más visible en cuanto a infraestructura. No significa que no haya una infraestructura en una casa, pero pues los escenarios más grandes de infraestructura siempre están montados en las empresas. Entonces, en este caso, la tecnología o lo que están colocando en la tecnología para esas empresas, pues siempre busca mejorar la eficiencia no solo eléctrica, como pasaba con los sistemas de energía, sino que adicionalmente busca también mejorar la eficiencia de las comunicaciones empresariales. Entonces, a medida que se va aumentando esa eficiencia de las comunicaciones empresariales, ahí es cuando empezamos a ver que las infraestructuras pues tienen que ir mejorando constantemente, tienen que ir cambiando constantemente y actualizándose. Eso hace que una infraestructura, pues se vuelva más eficiente. En este caso, entonces, esas comunicaciones o eso es el eje principal, no significa que no haya otro tipo de infraestructuras, pero el eje principal de la tecnología, de la información, pues terminan siendo las comunicaciones que se pueden establecer. No solo dentro de la empresa, sino hacia afuera de la empresa o con otras empresas que están fuera de nuestra infraestructura normal. Entonces, eso va a favorecer cada una de las empresas y, por supuesto, si tenemos una buena infraestructura, si tenemos una buena tecnología que mejore estas comunicaciones, el área de tecnología, pues por supuesto, lo que va a aplicar o lo que va a apoyar es al cumplimiento de los objetivos de una empresa. Entonces, una empresa que tiene tecnología, una empresa que tiene una buena infraestructura, que por supuesto su tecnología está actualizada, pues tiene una ventaja competitiva frente a otras que no tienen una tecnología pues eficiente. Si no tenemos una buena tecnología, en este caso de comunicaciones, por ejemplo, con nuestros clientes, ahí es cuando vamos a empezar de pronto con perder los clientes. Y esa pérdida de clientes, pues nos va a afectar, ¿no? Pues en algún momento vamos a necesitar de esos clientes porque esa es la función que vamos a tener como empresa. Entonces, siempre hay un objetivo en todas las empresas y, por supuesto, la forma de apoyar, aunque nosotros en tecnología no vendamos cosas, lo que sí apoyamos es la infraestructura con que los demás van a poder operar. Entonces, eso es bastante importante, la infraestructura que tengamos dentro de nuestras empresas. Y así, pues los negocios se vuelven mucho más rentables, por supuesto. ¿Qué problemas, pues, se pueden presentar con esa infraestructura? Problemas como, por ejemplo, que no tenemos una buena conectividad. Si esa infraestructura, por ejemplo, de equipos de cómputo con lo que cada uno trabaja, por ejemplo, con los que trabajan los equipos de ventas, no funcionara bien, pues entonces la productividad de esa área empieza a disminuir. Y también nos afecta dentro de la empresa ese tipo de elementos. Por supuesto, todo está involucrado, como es información, siempre está involucrada la seguridad. En el momento en que nosotros perdamos información, ahí en ese momento, pues, empezamos a tener problemas de seguridad. De pronto se han llevado la información porque se la han robado, ¿sí? Y, por supuesto, esa información empresarial se la pueden llevar y pueden aprovecharla, pues, para otros fines. Por ejemplo, vendérsela a la competencia o ese tipo de cosas. Entonces, ahí es cuando las cosas cambian con esos problemas que se pueden presentar en la infraestructura. Mientras que si tenemos una buena infraestructura, pues, tenemos una experiencia del cliente. Tenemos una buena experiencia para el cliente. El cliente, pues, vamos a tener una buena conexión con el cliente. El cliente, cuando ingrese, por ejemplo, a ver los productos en nuestro servidor, pues, va a ver todos los productos y las características que necesita mirar. Si no, pues, la conexión con el vendedor en algún momento, pues, va a hacer que esa experiencia mejore. Y esa experiencia, pues, es bastante importante porque esa es la percepción del cliente. Y debemos tener, pues, esa percepción del cliente en un buen estado, digámoslo así. Entonces, todas esas soluciones que se va a consultar el cliente, por supuesto, de productos que, por ejemplo, vendan las empresas, ofre servicios que ofrezcan las empresas, pues, todas esas soluciones se muestran a través de infraestructuras de tecnología. Y se muestran a través de, por ejemplo, unos equipos que se llaman servidores. Ahí es donde empiezan a aparecer los equipos. Y esos equipos, pues, me favorecen la muestra de, por ejemplo, los servicios que estamos ofreciendo. Entonces, una página web de una empresa que me muestre los servicios, pues, es más fácil consultarla que si no tuviera una página web, por supuesto. Entonces, esa infraestructura se mantiene. Y esa infraestructura, cuando se mantiene, pues, puede soportar ese servidor, por ejemplo, que tiene almacenada esa página web donde tenemos la información comercial de nuestra empresa. Y, por supuesto, hay otros servicios adicionales dentro de cualquier página que uno puede mostrar. En este caso, la información también se maneja en esa infraestructura y los datos que se recopilen, pues, se pueden analizar. Ahora está muy de moda, pues, recopilar muchos datos. Por ejemplo, las experiencias de los clientes. Por ejemplo, los comportamientos de los clientes. Y toda esa recopilación de datos, pues, me ayuda en el negocio. Entonces, hay personas ahorita que se especialistan en solo analizar datos. Pero esos datos, por supuesto, se almacenan en alguna parte de la infraestructura. Se obtienen a través de la infraestructura. Y, por supuesto, así es que me permite a esas personas, pues, recopilar esos datos y poder analizarlos. Entonces, también es importante, pues, esa información como tal. No solo la infraestructura, sino la información también es bastante importante. Y eso, como habíamos hablado, pues, mejora siempre la productividad de la empresa. Entonces, siempre piensen que nosotros, pues, vamos a estar en una empresa. Vamos a tener, pues, una parte muy importante que es estar de pronto a cargo de la infraestructura de una empresa. Y esa empresa, pues, por supuesto, va a depender mucho de esa infraestructura. Y va a tener, pues, ciertas ventajas o problemas cuando se implementen esas infraestructuras de eso de la empresa. O cuando asuman infraestructuras que en algún momento, a futuro, pues, ustedes pueden estar manejando. Entonces, esas partecitas hay que tenerlas en cuenta. El negocio es, digamos así, lo más importante cuando uno está en una empresa. Y el objetivo del negocio es supremamente importante dentro de las empresas. Seguir ese objetivo, pues, es parte de nuestro trabajo. Y soportar la operación de ese objetivo de la empresa, pues, sigue siendo muy, muy importante. ¿Listos? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte del objetivo de la empresa. ¿Sí? Nosotros no es que funcionemos como una área sola que estamos aislados dentro de la empresa, sino que somos parte de la empresa y muy importante. Bien. En cuanto a la infraestructura de TI, ¿sí? O la infraestructura de tecnología de la información, que es el nombre, pues, más largo. Siempre se refiere a los componentes que son necesarios para el funcionamiento de esos servicios que venden en las empresas. ¿Listo? Entonces, todos esos elementos que compongan la parte operativa, la parte tecnológica, la forma de ofrecer esos servicios ya sea a través de esos equipos o de esos componentes, todo eso, pues, forma un conjunto y eso en general es la infraestructura. Vamos a pensar que, de pronto, la parte eléctrica, por no tener ciertos equipos que usted conozca, pues, es fuera o está fuera de la infraestructura. Pero, desafortunadamente, ahí sí, la electricidad es una parte supremamente importante de cualquier infraestructura y esa es la base de cualquier infraestructura. Entonces, no nos podemos aislar de esos conceptos básicos que alguna vez vemos en electricidad. Y toda esa parte, así, en algún momento, pues, pensemos que de pronto no nos va a funcionar o que no tiene nada que ver. Realmente, pues, sí tiene mucho que ver y esto lo partimos, pues, desde las bases, que es la electricidad. De ahí para adelante, todo lo que nosotros veamos, pues, es parte de infraestructura. Independientemente de si el tema parece que no viniera al caso, todo esto termina siendo algún componente importante de un conjunto más grande, que es la infraestructura de la información. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque, pues, todo lo que nosotros veamos es parte de esa infraestructura. Y una parte importante, pues, termina siendo el hardware. A algunos les gustará más el hardware, a otros, pues, otro tipo de componente que se llama software. Esos dos componentes, pues, es básicamente a rasgos generales la parte física, que es este término que está aquí. El hardware es como la parte física de cualquier infraestructura. En este caso, el hardware, aunque puede ser que lo referamos solo a equipos de cómputo, realmente si hablamos de la parte física estamos hablando de absolutamente todo lo físico, lo que puedo tocar, y eso incluye hasta un cable. Entonces, ese hardware es muy necesario dentro de cualquier infraestructura. Y todas las infraestructuras, pues, tienen hardware. ¿Listo? Y por eso, pues, sigue siendo tan importante. En este caso, hay unos ejemplos acá sobre el hardware. El hardware tiene servidores. El hardware tiene centros de datos. Centros de datos es donde se agrupan estos equipos que se llaman servidores. Por ejemplo, hay computadoras personales para los empleados que en algún momento están en algún área dentro de la empresa. Hay equipos de comunicaciones. Por aquí hay unos equipos de comunicaciones que se llaman enrutadores. Bueno, por aquí hay unos que se llaman conmutadores. Y así todos los equipos que haya dentro de la empresa, y eso incluye ahora, pues, otros dispositivos móviles, pues, son muy importantes dentro de esa infraestructura, como dispositivos y como hardware. Independientemente de los tipos de conexiones, independientemente del tipo de computadora, de servidor, de enrutador, siguen siendo infraestructura y es parte del hardware que tenemos dentro. Las conexiones que van hacia ellos, por supuesto, es parte del hardware que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí hay una imagen de un centro de datos. Un centro de datos que está compuesto, pues, digamos así, por muchos gabinetes o racks, donde se colocan, pues, varios de los equipos de comunicaciones y de servicios que ofrece una empresa. Y aquí es donde empezamos a ver que hay instalaciones, pues, muy especializadas en cuanto a ciertas partes de la infraestructura. Asimismo, se pueden ver instalaciones, pues, por ejemplo, que están controlando toda la parte eléctrica para este centro de datos. Entonces, hay esas instalaciones también dentro de las infraestructuras, unas más grandes que las otras, pero, pues, la idea es que siempre haya este tipo de instalaciones, pues, muy especiales. Que, por supuesto, no todo el mundo va a tener acceso a ellas. Ahí es donde el área de TI o el área de tecnología, pues, va a tener ciertas personas encargadas de esas infraestructuras y de mantener esas infraestructuras. De estar pendiente con cosas como, por ejemplo, que haya energía y la suficiente en esas infraestructuras. Que haya un sistema de energía que suministre la energía necesaria para esa infraestructura. Y, por supuesto, eso también es infraestructura. La parte energética también termina siendo infraestructura. Por ejemplo, esos sistemas necesitan enfriamiento. Y va a haber un sistema de enfriamiento para esas áreas. También sigue siendo parte de la infraestructura. Ese sistema de enfriamiento de esos centros de datos, pues, son bastante importantes también. Porque eso es un componente, pues, supremamente importante dentro de estas áreas. Y todos esos elementos que estén adicionales que me permitan, por ejemplo, organizar todos estos equipos. Los gabinetes, que son los rack, donde están organizados todos. El cableado que aquí no se alcanza a ver porque está por detrás de todos estos equipos. Está bien organizado. Pues, todo ese cableado estructurado también es parte de la infraestructura. Y todo eso en algún momento, pues, lo van a conocer a medida que van pasando los trimestres. ¿Listos? Entonces, esta parte de hardware, pues, supremamente importante. Nosotros casi siempre empezamos por unos hardware, pues, el hardware que casi siempre vemos. Y ese hardware que casi siempre vemos, pues, son los equipos de cómputo. En este caso aquí, de esta página que ustedes ya conocen, hay una infografía. Y, pues, muestra algunos tipos de equipos que se pueden encontrar. Esto sí es un poquito, pues, general. Porque hay, pues, muchas variaciones dentro de estos grupos. Por ejemplo, aquí uno de los equipos que siempre nos encontramos o que nos podemos encontrar como hardware en una empresa. Pueden ser los equipos portátiles o los famosos notebook. Esos equipos portátiles, pues, se han vuelto muy comunes. Y, pues, estos equipos portátiles, ha crecido más el uso de estos equipos portátiles dentro de las empresas. Y, por supuesto, estos equipos, pues, hacen parte de nuestra infraestructura. Hay muchos empleados dentro de una empresa que ahora, pues, utilizan computadores portátiles, ¿sí? Y otros dispositivos móviles. Por aquí hay una variación también de los equipos de cómputo. Los equipos de cómputo también existen unas variaciones que son los all-in-one. Y, pues, básicamente, un dispositivo que está organizado detrás de la pantalla. Nosotros ya no vemos lo normal que es ver una torre. Y esa torre o los componentes realmente están, pues, escondidos detrás de un monitor, ¿sí? Y lo que usted ve, pues, básicamente es un monitor y un teclado y un mouse. Y ese dispositivo que es todo en uno realmente está, pues, organizado con muchos componentes que parten o que son diseñados muchas veces de la misma forma que diseñaron los notebook o los portátiles, ¿sí? Ese mismo principio que utilizan, por ejemplo, para los portátiles, pues, es el mismo que utilizan para organizar los componentes de los all-in-one, ¿sí? Cuando vean un equipo de esos, pues, se les va a hacer muy similar a los portátiles. Y, efectivamente, pues, se sigue mucho la arquitectura y el diseño, pues, de un portátil. Por el espacio, ¿no? La idea es cambiar ese espacio que ocupaba la torre, como el que aparece abajo, que es un computador que dice gamer. Es un equipo que tiene una torre separada de su monitor, separado de otros componentes que se pueden esconder con el todo en uno. Ahí es cuando pueden haber variaciones de muchos equipos. Y estos, pues, son un ejemplo de qué equipos de cómputo pueden aparecer de pronto en una empresa. Claro, el gamer no aparece en una empresa. Allá no tienen nada que ver con, o sus empleados no tienen nada que ver con equipos de gamer, a menos que desarrollaran y fueran una empresa de software que específicamente, pues, creara videojuegos. El resto de las empresas, pues, no utilizan estos tipos de equipos tipo gamer. Pueden utilizar, por ejemplo, para funciones más específicas estos equipos que se llaman WebStation. Y son equipos, pues, muy eficientes, digámoslo así. Son equipos muy profesionales para el trabajo en empresa. Y estos equipos, pues, están más diseñados para tener grandes prestaciones y, por supuesto, hacer bastantes cosas mucho más eficientes que otros equipos. Los equipos normales, digamos, como los todo en uno, los portátiles. Muchas empresas, pues, tienen estos equipos WebStation funcionando. Otros han tratado de utilizarlos dentro de su infraestructura, de pronto por costos, de pronto por no invertir en los equipos que están en la parte inferior, que son los servidores. Por no invertir en esos servidores, pues, utilizan los WebStation por sus prestaciones. Entonces, estos equipos son, pues, bastante buenos. Algunos los asemejan mucho a los servidores, aunque no son servidores como equipos. Entonces, también, pues, es bastante importante tener en cuenta que hay equipos especializados y muy buenos, que son los WebStation. Otro equipo de cómputo, pues, también común. Los servidores, estos servidores, digamos, que también están catalogados dentro de los equipos de cómputo. Pero por su hardware o por sus partes o por el software que mantienen, están diseñados para ofrecer servicios a través de las infraestructuras. Aquí es donde se almacenan, por ejemplo, todos los datos que se van a analizar dentro de una empresa. Para esos, pues, empleados que se dedican a analizar grandes cantidades de información. Se va a almacenar, pues, la información de la empresa. Se va a almacenar, por ejemplo, información de sus diferentes áreas, como el área de nómina, por ejemplo. Y estos equipos, pues, son muy especializados en ofrecer ese tipo de trabajos. Ofrecer servicios, por ejemplo, de almacenamiento. Aquí es cuando les mencionaba que había equipos también que nos podía, por ejemplo, almacenar una página web. Y en algún momento, para que, pues, muchas personas la puedan consultar al tiempo, se requiere infraestructura y se requiere un equipo servidor que ofrezca esa página web que en algún momento la gente va a consultar. Entonces, aquí también, pues, dentro de los equipos de cómputo, este es uno de los equipos, pues, más especializados. Por supuesto, más costosos, pero son parte de la infraestructura necesaria para una empresa. Y para almacenar, pues, mucha información y que la puedan consultar millones de personas, de pronto, ¿no? Hay servidores que están soportando millones de conexiones de personas que están consultando continuamente sus servicios. Y ahí es donde empieza a aparecer ese tipo de equipos bastante especializados. Entonces, este es un ejemplo, o ese es un ejemplo que les quería mostrar de esta, con esta infografía. De básicamente que hay, bueno, sí, hay variaciones aquí dentro de los portátiles, pues, hay nombres diferentes. Dentro de los equipos también de este escritorio hay otros nombres diferentes. Pero, básicamente, pues, estos son, digamos, de grandes familias que se pueden encontrar, ¿listo? Esta palabra notebook, pues, tiene una referencia diferente a otros tipos de portátiles. Pero, pues, digamos que en general las características hacen que se agrupen de la misma forma, ¿listo? Pueden encontrar muchas formas. Realmente esto es muy variado, entonces, no se les olvide que pueden encontrar muchas formas. No todos los computadores van a ser exactamente como se los muestran en una foto. Puede haber muchas variaciones y puede haber algunas, inclusive, que las crean, pues, personas para su propio placer, digámoslo así. Bien, entonces, todo eso también existe. Pero, básicamente, estos son los tipos de servidores para que los tengan en cuenta. Recuerden que esto es información que está en algún lado, ¿no? Aquí está la paginita que ustedes ya la conocen. Simplemente los muestros para que observen que, pues, hay información que a veces pueden consultar y es bastante básica. Por aquí hay otra. Sobre un equipo también. Que pueden consultar perfectamente. Cuando necesiten repasar, pues, estos conceptos bastante básicos. Y este, pues, es una estructura de una computadora, pues, muy básica. Tiene apenas los componentes, pues, que alcanzamos a ver en la superficie. Y, básicamente, pues, estos son elementos que tiene un computador. En este caso, los, todo lo que se da alrededor de la torre, que es la principal, esta caja que está aquí de lado. Es, digamos que la torre principal. Esto lo conocemos como una torre. Y alrededor de él, pues, hay muchos dispositivos. Esos dispositivos, por lo general, reciben el nombre de periféricos, ¿sí? Los periféricos son los elementos externos a un equipo. Por supuesto, ya saben que hay variaciones, como el Olinguan, entonces, o el portátil, que tiene unas pequeñas variaciones, pero casi siempre uno, pues, mira los elementos de esta forma, ¿bien? Con un equipo que tiene una torre, para empezar a conocerlos. Y en estas infraestructuras, pues, los periféricos son supremamente importantes. Desde, empecemos por acá, por ejemplo, hay una antena que me permite una comunicación. En este caso, un sistema inalámbrico que se llama Wi-Fi. Y aquí, pues, ustedes ven que hay una pequeña antena con un puerto de conexión que, por supuesto, va a ir a la torre, ¿sí? Y por eso es que en algún momento se considera periférico, porque no es propiamente la torre, sino está externo. Aunque también puede haber interno. La pantalla, que ustedes ven en un computador, pues, está fuera, en este caso, en este modelo, fuera de la torre. Por supuesto, también es considerado como un periférico. Por aquí hay un ejemplo de unos parlantes, de una cámara web, de un mouse, de un teclado. Sí, bueno, por aquí están los parlantes igual. Y todos estos componentes, pues, terminan siendo periféricos. Periféricos es como alrededor de. Y en este caso, pues, la torre es la principal. Y pueden haber otros dispositivos adicionales. Sí, pueden haber otros dispositivos adicionales. Sin contar los que están dentro, ¿no? Dentro aquí, aunque menciona lectores, dos lectores. Aquí hay un lector óptico donde uno coloca los CDs. Sí, de pronto los CDs, pues, sí son dispositivos externos. Pero, pues, estos dispositivos sí están dentro de la torre. Y ya hacen parte, pues, de la torre. Lo mismo este lector que está aquí, pues, hace parte de la torre. Sin embargo, todos estos componentes siguen siendo hardware. Y para que este hardware funcione, necesitamos software. Ese es el otro término, por lo general, que uno siempre tiene que tener presente. ¿Listos? Ah, bueno, aquí hay una descripción de algunos elementos internos antes de pasar a software. Aquí hay unos elementos internos que más adelante, pues, hablaremos un poquito más de ellos. Pero esto es algo general. Por aquí, dentro de la parte interna, pues, hay algo que se llama una tarjeta madre. Tiene otros nombres, motherboard, motherboard. Aquí lo llaman como una tarjeta madre. Otro componente interno que se llama un microprocesador con su función. Por aquí hay uno que muchas veces, pues, no es necesario, pero sí de esta forma. Pero, pues, muchas veces para algunos sí es necesario. El sistema de enfriamiento. Este sistema de enfriamiento está relacionado con este componente que se llama el microprocesador. Este es un componente que se calienta bastante. Y por eso, pues, tiene su propio sistema de enfriamiento. El disco duro, también que me permite, pues, internamente almacenar información. Lo mismo que esta variación que se llama un disco de estado sólido. Vemos aquí que otra cosa hay. Bueno, otra parte interna, un dispositivo que se llama RAM. También es parte física. Aunque no parezca el chasis o la carcasa o la caja, es parte física. Por supuesto, la podemos tocar, la podemos ver en algún momento. Y esa carcasa, pues, hace parte del hardware. La parte eléctrica y su fuente de alimentación es supremamente importante para todo el sistema. Por aquí también hay ventiladores adicionales. Entonces, dentro de esta caja se pueden colocar ventiladores para hacer circular el aire. Y algunas tarjetas de comunicaciones. Esta tarjeta es la tarjeta interna. Un poquito diferente a la que habíamos visto. Esta ya es más interna. Aunque tiene su propia antena. Con tecnología Wi-Fi. También es una tarjeta de comunicaciones, al igual que esta. Entonces, se llaman tarjetas de red. Que me permiten comunicarnos con otros dispositivos dentro de una infraestructura. Entonces, todos estos componentes internos también hacen parte de los equipos. Aunque no, aquí sí los vemos más como periféricos los externos. Y aquí ya la parte interna, pues, tiene varios de los componentes que ustedes ven acá. Estos hablamos un poquito más adelante. Pero hay que empezarnos a hacer la idea de que esos son los componentes que en algún momento, pues, son parte de infraestructura. Y que es bueno conocerlos como parte de esa infraestructura. ¿Listos? Entonces, ese también, pues, es importante que en algún momento, si no los conocen. Aunque vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante en las otras guías. Pero, pues, si no los conocen de primerazo porque nunca han tenido, pues, familiaridad con esos componentes. Entonces, aquí ya toca empezar a mirar esos componentes con sus nombres. Y toca empezar a, pues, aprendernos cositas como que a esos componentes alrededor de una torre, pues, los llaman periféricos. Esos son términos que son tecnológicos y, pues, que son necesarios que los vayamos aprendiendo. Bien. Esta parte de hardware también está acompañada, como les decía, en un componente que se llama software. Por aquí, creo que por aquí no hay nada de software. Pero si lo podemos mirar por aquí. Listo. Y en cuanto al software. El software dentro de una infraestructura, pues, es supremamente importante. A rasgos generales, el software, uno de los trabajos que tiene y fundamentales. Es interactuar con el hardware. Entonces, por aquí del lado derecho, si ustedes ven, hay unos cuadritos. Y esos cuadritos, pues, tienen en la parte inferior el hardware. O sea, toda la parte física que en algún momento puede tener una infraestructura. Y más la que estamos hablando, que es un equipo de cómputo. Pues, tiene software. Tiene software instalado y tiene software dentro de él. En este caso, un software supremamente importante. Que se llama un sistema operativo. Y ese sistema operativo, pues, básicamente va a administrar o va a gestionar el hardware que nosotros tengamos. Todo ese hardware que nosotros acabamos de ver, que hay interno y que hay externo dentro de un equipo de cómputo. Pues, va a ser administrado con ese sistema operativo. Van a darse cuenta también que los equipos de comunicaciones, pues, especializados. No todos. Pero especializados también tienen sistema operativo. También tienen que administrar el hardware. Y como tienen que administrar el hardware, pues, tienen que tener sistema operativo en funcionamiento. Esa parte de software, entonces, aunque maneja la parte física o gestiona la parte de hardware, también, pues, se refieren a él como algo intangible. Algo que yo no puedo tocar. Porque realmente, pues, ese funcionamiento no es que nosotros lo podamos ver. Ese funcionamiento está internamente dentro del hardware. Y lo que nosotros, digamos, a manipular o a tocar, digamoslo así, como parte física, pues, siempre va a ser el hardware. Y el software, pues, lo que se hace es instalar dentro de ese hardware. Entonces, ese software que me va a gestionar la parte física, pues, es supremamente importante para el funcionamiento. Adicionalmente, fuera del hardware, también hay unas variaciones del hardware. Por ejemplo, aquí mencionan unas aplicaciones de software. Fuera de este sistema operativo, que es el más importante, también hay aplicaciones de software. Y esas aplicaciones, pues, ya hacen trabajos más especializados. Una aplicación de software con trabajo especializado, por ejemplo, puede ser esta, que es Word. Puede ser esta, por ejemplo, que es Excel, ¿sí? Y estas son aplicaciones que en algún momento son para trabajos especializados. Esto no administra necesariamente el hardware, pero sí hace muchos trabajos que también están interactuando con ese hardware. Y trabajos, pues, especializados que en algún momento, pues, vamos a necesitar trabajar. ¿Listos? Entonces, ese hardware y ese software, pues, es supremamente importante para que también lo tengan presente. Bueno, yo he visto por aquí a Jean-Pierre. Aprovechando que me salte aquí esta aplicación. Y con la Estriana, ya lo veo por aquí. ¿Listos? Bien, entonces, esos dos componentes supremamente importantes, aunque nos estamos refiriendo un poquito más al sistema de cómputo o a los sistemas de cómputo inicialmente, no significa que no haya software y no haya hardware diferente en otras partes de la infraestructura. Como les decía, los equipos de comunicaciones, ya, ya está, Jean-Pierre. En algún momento, los equipos de comunicaciones son hardware, ¿sí? Y, por supuesto, van a tener algún software que toca administrar. Y habrá algún trimestre, pues, que ustedes se dediquen a esos equipos de comunicaciones exclusivamente. Y, por supuesto, al software o al sistema operativo que deben, pues, aprender a gestionar. Bien, entonces, esos también, pues, van a aparecer muy frecuentemente. Ya teniendo un poquito, pues, aparte de esta parte de la infraestructura, otros componentes adicionales de la infraestructura, también aparecen otros conceptos que tenemos que apropiar, que son los conceptos de redes. Aunque este trimestre no es de redes, sin embargo, vamos a ver que la parte de la infraestructura, pues, tiene que ver con un concepto que es las redes informáticas. En este caso, usted tiene el computador. Y para interactuar con otros usuarios, ¿sí? Para comunicarse con ellos, para poder compartir algo que se llaman recursos, pues, necesariamente debe haber una infraestructura adicional. Debe haber una red de comunicaciones, ¿sí? Fuera de la red eléctrica, que, por supuesto, ustedes saben que nos suministra esa energía, pues, tan necesaria. También hay una red de datos alimentada por energía que tiene, pues, muchos dispositivos que me permiten, pues, intercambiar información entre los equipos de cómputo, por ejemplo. O los tipos de equipos de cómputo que acabamos de mirar. En este caso, pues, hay muchas cosas también que tienen que ver con las partes de redes. Hay muchas tecnologías. Hay mucho hardware. También hay mucho software que tiene que ver con esa infraestructura. Y esos conceptos, pues, tienen que ir apropiándoselos poco a poco. ¿Listo? Cuando ya se centran en tecnologías, pues, se darán cuenta que hay muchas tecnologías en redes que tienen su propio nombre, que tienen sus propias características y que, pues, son muy importantes cuando se ven ese tipo de conceptos. Bien. En este caso, por aquí, hay unos íconos como la parte de redes. Los íconos, por lo general, nos representan, pues, algunos dispositivos que nosotros tenemos en las redes. Y en las redes, esos dispositivos que nosotros, pues, podemos conocer como computadores o portátiles o servidores, que son las variaciones de equipos de cómputo, para las redes en general, ellos los consideran como equipos y les dan un término que es host. Este término que está por aquí arribita, que se llama host, es un término general que se utiliza en redes para referenciar, pues, muchos dispositivos que se pueden conectar a las redes. En este caso, miren que aquí arriba, en la parte superior, están los equipos de cómputo, los portátiles, los servidores, ¿sí? Pero adicionalmente aquí hay otros dispositivos como los tablets, los smartphones, impresoras, teléfonos, unos teléfonos especiales, cámaras, escáner y muchos otros dispositivos. Entonces, todos estos dispositivos en algún momento los consideran en redes con la palabra host o se refieren a ellos como host, que es un término, pues, más propio de redes. Nosotros no tendemos a utilizar fuera de las redes, pues, ese nombre host. Básicamente nos referimos, pues, al dispositivo como tal y como lo conocemos. El servidor, el computador portátil, el computador escritorio. Las redes, pues, sí, los tratan más como un poquito más general, pero no significa que sean los mismos equipos, ¿no? Sino que es uno de los nombres que ellos utilizan mucho en común, en la parte de redes. Y esos dispositivos, pues, casi siempre están en un escenario. Ya les... Nuestro momentico. Ah, bueno, aquí. En este escenario, que termina siendo una red. Si vemos por aquí, en este dibujito, que está del lado izquierdo, por aquí hay un equipo, ¿sí? Por aquí hay un PC, bueno, el otro es un portátil. Por aquí hay un portátil, aquí hay un PC de escritorio. Y, pues, estas líneas azulitas representan una conexión. En este caso, pues, hay equipos de comunicaciones que también están involucrados dentro de una red. Equipos de comunicaciones. Algunos equipos adicionales. Por ejemplo, aquí hay un servidor. Aquí me representa otro equipo adicional de seguridad. Esto se llama un firewall. Y por acá está la representación de todo lo que no conocemos y que está afuera de nuestra infraestructura. De la empresa. Si estamos viendo la perspectiva desde una empresa. Y ahí, pues, ahí ya es cuando empiezan a aparecer la famosa nube. Esto que parece una nube, pues, abarca muchas cosas, mucho hardware, mucho software. Que realmente, pues, no es que nos interese demasiado los detalles, ¿sí? Porque realmente lo que nos interesa a nosotros, pues, es lo que está dentro de la empresa, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Todos los elementos que están dentro de nuestra empresa. Todos esos elementos que en algún momento acabo de mencionar. Y más. Son parte de las redes y son esos elementos que, pues, empezamos a conocer. Pero al fin y al cabo, pues, todos terminan siendo una unión. Y terminan siendo un trabajo, pues, especializado con esa infraestructura de red para que se puedan comunicar todos los equipos, ¿sí? Puede ser que alguien le diga que hay una conexión hacia la nube. Pero sí, efectivamente va a ser un equipo en algún otro extremo de la comunicación. Solo que, pues, lo representamos con la nube porque realmente no sabemos dónde está ubicado, qué tipo de equipo es, etcétera, etcétera. Entonces, las redes, pues, si usted se origina por aquí o se piensa que está por aquí en algún momento dentro de su empresa. Recuerde que usted necesita algún servicio que está ubicado en la nube. Y para eso, pues, requiere de una infraestructura ya establecida. En este caso, las redes, pues, me van a permitir establecer esas infraestructuras. Supongamos que aquí en la nube hay un equipo que es un servidor. No es el de nosotros, es un servidor externo, ¿sí? Es un servidor que me ofrece un servicio. Y, por supuesto, del otro extremo de la comunicación estoy yo como cliente de ese servicio. Y los modelos en redes, por lo general, pues, nos hablan de esa relación. Una relación que se llama cliente-servidor o servidor-cliente. Alguien que me está ofreciendo un servicio y alguien que, por supuesto, lo está necesitando. Esas son las infraestructuras o los conceptos que en algún momento uno empieza a conocer con las redes. Que siempre hay un modelo que nos dice, hay un servicio que se está ofreciendo a través de la red. Hay alguien que lo está ofreciendo, ¿sí? Y, por supuesto, ese servicio se ofrece al cliente. Y el cliente, cuando lo necesite, pues, se puede conectar. Entonces, este cliente va a tener una comunicación por toda su empresa. Va a salir a la nube. Y por los caminos que no conocemos que están en esta nube, por supuesto, van a terminar llegando al servidor. Y van a hacer una solicitud de algún servicio. Entonces, este servidor, digamoslo así, aloja un servicio que nosotros necesitamos. El hecho de consultar, por ejemplo, una página de una empresa que me permite, pues, generar reuniones. En este momento, pues, se está consultando una página en un servidor. Y un servicio que está ofreciendo, que es la configuración de las reuniones y, por supuesto, el almacenamiento de una reunión. Entonces, ese servicio que estamos necesitando en algún momento no necesariamente está alojado dentro de nuestra empresa, sino lo podemos estar consultando remotamente. Y los podemos estar consultando, no sé, en qué país pueda estar el servidor de esta aplicación que se llama WebEx de Cisco. Puede ser que esté en Europa, puede ser que esté en China, puede ser que esté en Estados Unidos. Pero yo estoy teniendo acceso al servicio. Y si en algún momento inicio la sesión y me logueo con mi usuario, pues, accedo a mi servicio. Entonces, ese modelo que se van a encontrar ustedes en redes, pues, parte de acá, parte de los hosts. Y ahí es cuando esto también recibe el nombre de dispositivos finales. Bien. Finales porque es el final del servicio que se ofrece. Si yo tengo un servidor como el de la empresa de correos, ese es un dispositivo final de mi solicitud como cliente. Y yo también tengo un equipo final cuando me llegue ese servicio a mí. Y me muestren el correo en pantalla, pues, ahí es donde tengo un equipo final. Entonces, esos finales de la comunicación, o bueno, si lo quiere ver por el inicio de la comunicación, pues, es a lo que se refieren siempre como equipos finales. O, como les decía ahorita, como equipos COS. Esos son los extremos de la comunicación, digámoslo así. También en las redes, pues, hay equipos intermediarios, ¿sí? Los intermediarios están, digamos, en el recorrido entre los dispositivos finales, ¿sí? Están intermedio de esa comunicación. Y entonces, aquí es cuando aparecen, pues, también equipos especializados que tienen trabajos, pues, también muy especiales. En este caso, el Swiss, mira, que hay un equipo que se llama un Swiss. Por aquí hay un equipo que se llama punto de acceso para una comunicación inalámbrica. Por aquí hay un equipo que se llama un router. Por aquí hay un equipo que también es un router, pero inalámbrico. Bueno, y un equipo que se llama un mode. Todos estos equipos, por ahí pasa la comunicación, ¿sí? Por un equipo de, como un punto de acceso, pues, llega alguien con un portátil inalámbrico, y resulta que el equipo inalámbrico, pues, se conecta con ese punto de acceso. No es que sea al final de la comunicación. De pronto el punto de acceso está conectado al Swiss. De pronto el Swiss está conectado a un router. Y, por supuesto, el router, pues, ya sale a la nube. ¿Listo? Por aquí debe estar la famosa nube. Bien. Y todo ese recorrido, pues, partió con esos equipos intermedios o se movió toda esa información a través de los equipos intermedios. ¿Listo? Aquí es donde el punto de acceso, pues, es importante. El Swiss, importante. El router y otros equipos de comunicaciones también son importantes. Y esos equipos, pues, se llaman equipos intermediarios o equipos intermedios. Porque por ahí, pues, va a pasar la comunicación. Claro, tienen otros trabajos especiales que más adelante los verán cómo funciona. Y, ¿cómo se realizan las conexiones? Pues, también se recibe un nombre aquí que se llama un medio. El medio es que, digamos, no se refiere a la forma en que se conectan esos dispositivos finales con los intermedios o entre los intermedios. Entre intermedios y otros finales. Bueno, todos esos tienen algún medio de conexión. Por ejemplo, como habíamos mencionado ahorita, el portátil no tiene un cable, por ejemplo. El portátil no se está comunicando con un cable, con el AP, con el access point o el punto de acceso que acabamos de mencionar, sino tiene un medio inalámbrico. Entonces, por aquí lo grafican como si fuera una señal. Bueno, realmente como si fueran dos señales. Un poquito desfasadas, pero dos señales. Como si fuera una señal alterna. Ustedes ven ahí como una señal senosoidal. Y, pues, es una forma también de graficar cuáles son los medios que existen. En este caso, pues, los inalámbricos. Cuando ya tenemos un cable, pues, es más común, por ejemplo, tener líneas que me representan de pronto algún tipo de cable. Y con esta palabra medio, pues, ahí se darán cuenta también en redes que son varios los tipos de medios que se utilizan con esa línea. Esta línea simplemente es una representación, pues, general. Pero, pues, que siempre lo llamamos medios. ¿Listo? Después se diferenciará, pues, qué tipo de medios es el que está utilizando. En este caso, pues, cuando hay una conexión que ustedes vean visible, cuando hay hardware y hay una conexión de hardware visible, como los cables, casi siempre estos medios, pues, son sistemas alámbricos. O reciben el nombre de alambre, pues, porque la mayoría tienen un alambre por dentro. Y esos son medios alámbricos. Sin embargo, pues, sigue siendo hardware que en algún momento existe. Los otros, pues, son inalámbricos. Y al final, independiente del medio que esté utilizando, sea alámbrico o inalámbrico, de los dispositivos que están conectando, pues, al final recuerden que todo lo que no conocemos, lo que no sabemos, terminamos graficándolo con una nube. Y ese servicio de internet, pues, nosotros no lo conocemos. No sabemos cuánto hardware hay ahí involucrado. No sabemos cuánto software hay involucrado. Pero sabemos que existe internet. Y ese servicio como tal, pues, también tiene una representación en redes. Casi siempre lo que no conocemos o lo que no nos interesa saber, pues, a detalle, recibe, pues, ese nombre como, o recibe ese grafiquito que es como una nube. Para graficar, pues, sistemas que de pronto son exageradamente grandes para representarlos gráficamente. Podemos suponer que hay, pero, pues, ya representarlos en una gráfica sería mucho más complejo. Y ahí es cuando esa nube, pues, no se evita ese problemita de estar graficando cosas que no son tan necesarias en, de pronto, algún término, algún momento determinado. Bien. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración. Por ahora no. Listo. Ahí hay, qué pena, ingeniero, donde se dice que se conecta el servidor contra el cliente. Ahí es donde vienen lo de las IP privadas y públicas, ¿sí? Sí, ahí vienen unos sistemas de identificación que son propios de las redes que también, pues, tendrán que conocer. Y ahí es cuando aparecen las famosas IPs públicas y privadas, que eso es parte de la identificación. Como si a nosotros nos dieran una cédula especial y esa cédula nos sirviera para Colombia y después nos dieran un pasaporte que nos sirviera para identificarlos en otros países. Algo así parecido. Pero son sistemas de identificación que también tenemos en las redes. Ingeniero, una IP es como un número de identificación sobre algún territorio en específico o qué? Pues territorio en específico, territorio muy grande. Aquí en las redes el territorio es supremamente grande. Entonces es el territorio, un momentito que estoy buscando otra. O sea, a lo que yo quiero llegar, ingeniero, digamos, por ejemplo, si hay una IP, por ejemplo, para la región Caribe, una para la región Andina o lo manejan por departamentos, ¿cómo es esa cuestión? Bueno, en este caso, en este caso, si eso está separado, porque la cuestión es administrar y cuando yo administro, necesito estar pues muy organizado. Y los países a nivel mundial siempre se organizan para tener de pronto estos datos, que es una identificación que se puede utilizar. Y por supuesto, si hay áreas que están organizadas, por ejemplo, hay un área que maneja las identificaciones para Europa, otra que maneja para Asia, otra para Oceanía, otra para América. Y ellos tienen pues un sistema de identificación propio para cada una de esas regiones y cuando tienen un sistema de identificación propio por esas regiones, pues toca también administrarlo, toca decirle, por ejemplo, a cierto país, bueno, usted tiene un número, no sé, del 10 millones hasta el 20 millones. Sí, eso es un sistema de organización que se puede presentar. Y claro, hay que hay que saber en qué países está, a quién se lo asignaron dentro de ese país, quién es el que recibió esos números, qué empresa de comunicaciones o si hay un ente más grande a la hora de administrarlos. Pero todo eso pues parte de una organización mundial y por supuesto después se va desglosando en otras organizaciones más pequeñas, regionales y de países y etcétera, etcétera. Todo eso sí se va organizando de a poquitos. Ok. ¿Listos? Bueno. Esa organización se llama la IANA, para que la tengan en cuenta. La IANA se encarga de toda esa parte administrativa de las direcciones IP. Bueno, pero esos números de identificación, sí, y pues la red es muy grande y está creciendo constantemente, así que se necesita pues clases especiales para que ustedes conozcan esas identificaciones. Y esos tipos de identificaciones que se pueden utilizar basado pues en una forma de comunicación que se llaman protocolos de comunicación. Entonces cuando vean redes pues se van a dar cuenta que hay protocolos de comunicación, que hay inclusive identificación propia para esos protocolos de comunicación. ¿Listo? ¿Listo? Y eso hace muchas cosas porque hay muchos protocolos. ¿Listos? Bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Mientras que voy terminando aquí de llegar a... Se me perdió donde estaba lo que iba a mostrarles. Bueno. Bueno. Esto todavía no lo tocamos porque esto lo vamos a ver en otras guías separado. Necesitaba ver una parte que es el cliente y servidor. Que ya va a estar por aquí. Se me perdió. Vamos a ver si es por aquí. Estás por aquí. Listo. Ya lo encontré. Bien. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Bueno. Listos. Ahora sí. Como estábamos hablando en las redes. Sí, tengo una dudita. Bueno. Esto ya es como más general. ¿Nosotros vamos a manejar más software o hardware? Pues es que lo que administramos está a través del software. Si piensan administración, lo que vamos a administrar está a través del software. Entonces, si vemos, digámoslo así, más software que hardware. Diría yo. Pero, pues, no significa que no se vea hardware. Por supuesto, sí se va a ver software en algún momento y hardware. ¿Qué tanto? Pues, nos tocaría mirar todos los trimestres a ver qué tanto. Va a haber unos trimestres que va a ser más físico, más hardware. Va a haber otros trimestres que es más software. Eso sí va a haber variación. Variación. Como para ver un más o menos, pues, yo pensaría que esto es más de gestión, de infraestructura. Sí. Entonces, podría haber un poquito más de porcentaje de software. ¿Listo? Pienso yo. No es que haya visto todos los trimestres hasta el final. Y los temas, ¿no? Los últimos no los conozco realmente. Entonces, podría ser que haya, pues, más hardware o más software. Y si no, no le podría decir exactamente si hay más o menos. ¿Listos? Claro. En este trimestre nos vamos a enfocar más a hardware que software. ¿Listo? En el siguiente va a ser más software que hardware. Hay enfoques también de cada trimestre. En electricidad, pues, va a ser más hardware. ¿Listo? En redes puede ser que inicialmente, pues, sea más hardware que software. Y después, por supuesto, va a ser más software. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de una red, esto es importante también. Tener en cuenta que todos los modelos de redes básicamente funcionan de esta forma. No es la única forma. Pero, básicamente, todos esos modelos de redes de infraestructura siempre, pues, encontrarán esta palabra cliente-servidor. Porque en algún momento, pues, alguien que necesite un sistema de archivos o un archivo. Encontrar un archivo, encontrar un documento, pues, va a necesitar de un servidor de archivos o un servidor que esté especializado en ese trabajo. Entonces, aquí es donde se hace una solicitud. Esa solicitud es del cliente. El cliente solicita, de pronto, un archivo que está almacenado en un servidor. Que ya saben que es un equipo especial. Y ese servidor, por supuesto, si esta persona que es el cliente tiene los accesos necesarios, pues, va a suministrarle el archivo que está buscando el cliente. Y esos modelos, pues, funcionan para muchos servicios que se pueden presentar. Por ejemplo, aquí... Hay una representación de un servidor con una página web. Servidor web. Hay un cliente que está consultando una página web. Y en algún momento la solicitud la hace a través de algunos equipos. Y el servidor, por supuesto, le devuelve la página web al cliente. Sigue siendo un modelo cliente-servidor, en este caso. Y lo que más se van a encontrar, pues, ustedes en estos modelos de ofrecer servicios, pues, es el modelo cliente-servidor. Si en algún momento están los servidores, aquí hay un servidor de correo electrónico. Y en algún momento, pues, va a haber un cliente que necesite el correo electrónico o necesite consultar su correo electrónico. Ya sea que esto esté en la nube. De pronto, este servidor está dentro de la nube. Entonces, lo consultan por allá en un servidor que está en una infraestructura, pues, que no conocemos. Que está en la nube. Y este correo electrónico, por ejemplo, sí puede estar dentro de la infraestructura de las empresas. O este cliente de correo electrónico, pues, está dentro de la infraestructura de las empresas. Entonces, todo esto, pues, que me va a permitir comunicarme en este modelo que se llama cliente-servidor, hace parte también de la infraestructura. Por eso es que son importantes, pues, conocer en algún momento todos esos elementos de la infraestructura que son necesarios para ofrecer ese servicio y para recibir ese servicio. Por aquí hay unos ejemplos, pues, lo miro más por la gráfica, no necesariamente por los servicios que se ofrecen, pero pueden haber, por ejemplo, servicios, servidores especializados o ofrecer servicios especializados. Y en este caso, aquí hay un servicio especializado que se llama DHCP. Y ese servicio, pues, especializado puede funcionar en muchos escenarios. Puede funcionar, por ejemplo, desde una empresa. Esto que está aquí mencionado es una empresa que se llama el ISP. Y el ISP que aparece aquí, pues, pueden ser muchos. Y esos ISP, ¿quiénes son? Son las empresas que nos proveen de internet o de una conexión hacia una red o a una unión de redes que se llama internet. Y ahí es donde empiezan a aparecer esos proveedores que llaman ISP. ¿Qué tienen dentro de esos proveedores ISP? Pues, pueden tener un servidor dentro que nos ofrezca un servicio que se llama DHCP. ¿Listo? Ese servicio DHCP, pues, lo está necesitando un cliente. Supongamos que aquí hay una red de una casa, como está aquí abajo. ¿Sí? Aquí está mi equipito aquí en la casa. Y resulta que yo tengo unos dispositivos dentro de la casa. ¿Sí? Este, en algún momento, este dispositivo que está aquí o ese cliente del servidor de HCP, que se está conectando, pues, a su equipo desde la casa, puede ser que en algún momento necesite conectarse hacia otra red externa. Por ejemplo, una red de una empresa, una red corporativa. Y para que estos señores, pues, se puedan conectar, puede ser que también dentro de la casa, pues, haya un servidor de HCP pequeñito, que eso es lo que nos pasa en las casas. Aquí tenemos en las casas, pues, servidores de HCP pequeñitos. Y, básicamente, ese servidor de HCP pequeñito, pues, interactúa con otro servicio que se llama DNS. Y estos señores casi siempre están acompañados. ¿Por qué? Porque estos señores, pues, uno, lo que hace principalmente el de HCP es darme una identificación. Y era lo que sus compañeros acaban de mencionar ahorita como una dirección IP. Esa dirección, pues, la suministra un servidor de HCP. Y ese servidor de HCP le puede estar suministrando una dirección a mi equipo de la casita, a mi equipo de comunicaciones de la casa, para que él, pues, esté identificado y pueda acceder a servicios a través de Internet. Con esa identificación que le ofrece el servidor de HCP, pues, este equipo que está en la parte de mi casa, tiene un número, tiene una dirección IP, y él se puede comunicar, pues, hacia afuera. Internamente, para diferenciar estos tres clientes que tengo acá, pues, también puede haber un servidor de HCP, que en este caso es el equipo. Y puede ser, no sé, un módem que tenga usted en la casa. Y ese equipo, pues, internamente también tiene un servicio que se llama de HCP. En este caso, me permite identificar a estos equipos con una IP que lo diferencie de otro equipo que está dentro de la misma red o de otro equipo que está dentro de la misma red. A todos les da diferentes IPs. Por ejemplo, uno le da una IP, el otro le da otra IP, el otro le da otra IP, lo identifica, lo hace diferente, y eso se debe a un servicio que se llama el de HCP. ¿Para qué lo identifica en usted diferente? Porque usted puede, en cualquiera de sus equipos de la casa, necesitar servicios diferentes. Y entonces, para que la comunicación le llegue a usted en esos equipos, pues, necesita que tenga su propia identificación. O si no, lo que usted pida, no sé, usted pide el correo y como no tiene identificación, entonces le llega a otra persona. Y eso no, pues, la comunicación tiene que ser, pues, muy bien identificada para que le llegue a usted exclusivamente a su dispositivo, ¿sí? Que es el cliente en ese momento que está pidiendo, por ejemplo, el correo. Y esos servicios, pues, son importantes. Les decía que este otro está también, pues, atado porque este servicio que se llama DNS, que también le ofrece un servidor o un equipo que hace las veces de servidor, en este caso, el modem que tienen en su casa, pues, es un servidor de un servicio, ¿sí? De un modelo cliente-servidor. El cliente es su equipo. En este caso, puede ser un equipo servidor propiamente como los equipos de cómputo, o puede ser un equipo como un equipo de comunicaciones, el que haga las veces de ofrecer el servicio. Y ahí es cuando viene el DNS. El DNS, básicamente, ¿qué es lo que hace? El DNS, fuera de que usted tiene una identificación, usted que tiene por acá una identificación que ya se la ofrecieron por DHCP, usted necesita comunicarse con alguien. Supongamos que este servidor que está aquí es el del SENA. Digamos que esta es la red del SENA. Y, efectivamente, usted va a cargar la actividad y necesita ingresar al servidor de SENA Sofía y al de territorio. Pero usted no sabe dónde está. Usted no sabe cuál es la dirección IP. No sabe cuál es su identificación. Porque, recuerde que este servidor de DHCP, pues, está fusionando en su casa. No es el de la empresa. En este caso, el SENA. Tampoco este servidor de DHCP, digamoslo así, le ofrece identificación al servidor del SENA, porque este es del proveedor de servicio, bueno, y así sucesivamente. Entonces, alguien tiene que saber en algún momento. Alguien tiene que llevar el listado de cuáles son las direcciones de esas empresas públicas, como el SENA, a las cuales la gente necesita consultar información. Y ahí es donde empiezan a aparecer las famosas IPs públicas. Públicas es diferente a lo que está dentro de las casitas. Nuestras casitas, básicamente esto es privado. Nuestra red es interna, es privada. Y estas IPs, pues, nos interesan a nosotros. Lo que les interesa a la gente en Internet sí son las IPs públicas, porque eso es lo que le identifica a través de esta red gigantesca que se llama Internet. En este caso, cuando nosotros consultamos en una página web, vamos a ver si por aquí hay una imagen del servicio DNS. Aquí está. Nosotros lo que hacemos es básicamente consultar una dirección. Entonces, ustedes mirarán por allá en su navegador que tienen una dirección. Un nombre, un nombre aquí en la parte superior. Mira, acá hay un nombre. Sí, eso es como una referencia. Pero esa referencia es de un archivo, por ejemplo, o una página, o algo que ustedes estén consultando. Que eso está en otro equipo, en un extremo por allá de la comunicación, por allá al otro lado de Internet, está en un servidor que se llama DNS. La ubicación de esa dirección está en un servidor. Este señor, que es el DNS, pues sabe cómo llegar hasta esta dirección. O bueno, hasta esta. Está por aquí arribita que yo estoy consultando. Ese señor que es DNS me dice dónde está la información. Lo que yo necesito, él sabe dónde ubicarlo. Entonces, lo que yo hago primero es consultar a este servidor. Fuera de que este señor ya tiene una IP, necesita la IP de este que no la conoce. Esta paginita que está aquí, no la conozco. Sé que se llama así, pero no conozco la IP. La IP realmente es un número. Y aquí estamos colocando un nombre. Entonces, ¿qué hace este señor DNS? Tiene los nombres, los nombres que usted digita en el navegador y sabe cuáles son las IPs. ¿De quién? Del servidor. Bien. Entonces, la IP del servidor, que es la que necesitamos, la tiene un servidor, o conoce dónde está, un servidor que es el de nombres, nombres, el servidor de nombres, que están relacionados con la IP de ese servidor. Y ese señor es el que tenemos que consultar, aunque no vemos que eso sea tan complejo. Simplemente digitamos en un navegador una dirección cualquiera, o hacemos una consulta a través de Google y consultamos un nombre, y presionamos un clic, y pues toda esa interacción se hace a través de un servidor DNS, que es el que nos dice cuál es la dirección de la persona que necesitamos o del servidor que está en Internet, que no sabemos dónde está, pero que nos va a ofrecer esa página, digámoslo así. Entonces, supongamos que yo voy a consultar aquí la página del SENA. Este nombre que está aquí, en algún momento lo tengo que consultar, para saber que este www.sena.edu.co está en un servidor, y ese servidor tiene un IP, y esa IP la puedo consultar a través de Internet, y si presiono clic, en esos escasos un segundo, el servidor DNS me dijo a mí cuál era la dirección IP, mi computador le pidió una comunicación a esa dirección IP, que es cargar la página, el servidor cargó la página aquí en este momento, y me está mostrando el contenido. Y entonces, eso en escasos nanosegundos, pues se hizo todo el trabajo. Y todo, pues, gracias a ese servidor DNS. Así van a haber muchos servidores que ofrecen muchos servicios. Este servidor, pues, se encarga de resolvernos esos nombres que si no fuera así, como el nombre de Cisco, nos tendríamos que aprender un nombre, un número, perdón. Esto que está aquí. Eso es lo que nos tendríamos que aprender por cada equipo que necesitáramos consultar, por cada servidor que necesitáramos consultar. Entonces, imagínese usted aprendiéndose el número de Hotmail, bueno, de Outlook, el número de Gmail, el número de el SENA, el número de la empresa, de su empresa, el número de cada una de las cosas que usted consultara en Internet. Ahí es donde habría un pequeño problema. ¿Quién nos soluciona ese problema? Pues, este señor, que es el servidor DNS. Él sí sabe el nombre que usted consulta, pues, a qué dirección le corresponde, a qué dirección IP. Y por eso es, pues, supremamente importante este servicio. Claro, el que le asigna la dirección IP a un equipo también es supremamente importante. Si no tuviéramos esta IP y la identificación de esta IP, pues, tampoco llegábamos al servidor. Entonces, sin este numerito tampoco podemos llegar a ese servidor que nos va a ofrecer la página. Y ahí ya van dos servicios que nos están ofreciendo a través de una infraestructura de comunicaciones. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Por aquí, mire, aquí está haciendo un equipo cliente la consulta, le hacen la consulta al DNS. El DNS le dice, oiga, la dirección que usted necesita es esta. Sí, esta es la que debe consultar. Y, por supuesto, después del cliente, pues, lo que le hace es consultarle a esa dirección. En este caso, es la del servidor que le va a cargar la página web. Pues, todo ese trabajito lo hacen en nanosegundos, pero sí lo hace y eso es gracias, pues, a todos esos servidores que existen en internet. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda, aclaración? ¿No hay problema? Bueno. ¿Listos? Otro servicio. En las empresas también hay servicios de impresión. ¿Listo? Servicios de impresión, ya saben que hay equipos que se llaman impresoras, pero hay equipos que controlan esa impresión. ¿Listo? El control, ¿cómo se ejerce? De pronto, en que un cliente que necesita acceder a una impresora envía información, le envía información para imprimir aquí en estas hojitas, aquí en estas hojitas necesitamos información y por supuesto el cliente que está por allá en un equipo necesita, pues, comunicarse con un intermediario y ese intermediario pues enviar la agita que se necesita imprimir. Pero esto, piensele a sumar que esto no es el único cliente. De pronto, hay muchos más dentro de una red, no sé, pongámosle 20 más y todos los 20 en algún momento están tratando de imprimir una hoja. Supongamos que están imprimiendo algo que les dijeron, bueno, a todos necesito tal cosa, necesitamos que la imprimiamos y mostramos, no sé, el listado de clientes. Son 20 vendedores. Todos en algún momento necesitan acceder a un equipo. Entonces, aquí ya hay una comunicación por un equipo y ese equipo puede ser que haga un trabajo de servidor de impresión y esté dirigiendo toda la comunicación de estas 20 personas y esté enviando, pues, hoja por hoja, de cada uno de los clientes que están mandando imprimir. Y entonces, él organiza ese trabajo, administra esos trabajos de impresión que se están llevando. Y ahí, cuando los empieza a administrar, pues, por supuesto, él va a generar algo que se llama una cola de impresión y esa cola de impresión va a manejar todos estos usuarios que están tratando de acceder al mismo recurso. Y en este caso el recurso es la impresora. Y ese servidor va a hacer el control de esas impresiones, de quién imprime primero, de si se atiende esa solicitud de impresión y, por supuesto, de enviarle la solicitud de impresión al dispositivo, en este caso a la impresora. Entonces, puede ser que haya un equipo así como el que aparece acá, pequeñito, o puede ser que esto también esté almacenado en un servidor y el servidor también me va a tener, pues, va a ser más grande y va a tener software que me permita administrar, pues, bueno, no solo una, puede ser hasta muchas impresoras. Puede ser que esas 20 personas estén en un piso y esta sea la impresora del piso, pero no significa que no haya más, de pronto, pisos y más usuarios y más impresoras en otros pisos o en otras áreas. Y ahí también se está ofreciendo un servicio al cliente. En este caso, el de impresión y le ofrece, pues, un servidor de impresión. Ese es otro de los tantos servicios que pueden haber. Por ejemplo, bueno, los archivos es bastante fácil, es simplemente un servidor que almacena información. Supongamos que almacena la nómina, ¿sí? Y el cliente en este momento es la persona que maneja la nómina y está haciendo una consulta al servidor del archivo de nómina, no sé, para generar otro archivo y enviar, pues, las consignaciones de los sueldos. Ahí es cuando, pues, aparece el servidor de archivos, ¿sí? Donde se puede consultar algún tipo de archivo que esté almacenado dentro de él. Por supuesto, esos archivos, pues, tienen que tener dispositivos de almacenamiento, ¿no? Entonces, acuérdense que eso requiere, pues, de pronto, entre más información requiere almacenar, pues, van a necesitar más dispositivos de almacenamiento. Y esta es una forma también, pues, de servicios. Un servidor de archivos, pues, me suministra, pues, servicios de archivo o de almacenamiento de información que son archivos dentro de un equipo. Una página web que está consultando un cliente. Fuera de los otros que habíamos visto del DHCP, del DNS, hay un servidor que se llama el servidor HTTP y ese servidor, pues, es el que me suministra las páginas web. Algunos le dirán, sí, ese es el servidor web. Sí, ese es el servidor web, básicamente. Y eso que mencionan ahí que es HTTP, pues, es el protocolo de comunicación de un servidor web. Si ustedes se dan cuenta, ese HTTP está en la parte superior de sus navegadores y es el comienzo y es el comienzo de una dirección. Ahí, pues, es la forma de comunicar, ese es como el idioma con el que se hablan estas páginas web y, pues, ese servidor de la página web tiene que hablar ese idioma que se llama HTTP. En este caso, la S también es otra variación del mismo idioma que es un poco más seguro. Pero, ¿qué hace esto? Pues, suministrarle una página web al cliente. Lo que habíamos hecho. Este servidor, pues, ya recibió la solicitud del cliente. El cliente ya, pues, primero tiene que saber a quién se la hace, pero ya se la hizo. Y el servidor, pues, lo que hace es suministrarle todo el contenido de la página web. Independientemente que tenga el contenido, él igual está haciendo la solicitud y tiene que suministrar, pues, en este caso, la página web que le están solicitando para, pues, soportar el servicio que le piden. Bien, este es otro también de los servicios que se puede ofrecer. El correo, otro servicio, pues, bastante importante también por una serie de protocolos. Por aquí hay una persona que necesita enviar un mensaje, entonces lo envía por allá a internet a un servidor de correo. Supongamos que aquí este correo, no sé, es el de Outlook. y resulta que aquí va para un correo de Gmail. ¿Listo? Entonces, este correo de Outlook, por supuesto, recibe el correo que le envió el emisor, en este caso, el que generó el correo. Después lo envía al servidor que administra, pues, los correos de Gmail. El servidor de Gmail, cuando le soliciten el correo o la apertura del correo por el destinatario, pues, él va a encontrar que le llegó un correo de otro servidor, que es el servidor de Outlook. Entonces, en este caso, los servidores de correo, pues, hacen ese movimiento de esa información de correos electrónicos entre el emisor del correo y el destinatario. Ese es otro servicio también que se ofrece a través de internet y a través de, pues, de infraestructuras. Ustedes ven, miren que aquí hay equipos de comunicaciones. Este es un símbolo que se utiliza para routers. Y por aquí están las linecitas que me indican que hay medios de conexión. En este caso, pues, puede ser un cable. Por aquí, pues, hay la identificación de los servidores del proveedor. En este caso, el servidor de Outlook, el servidor de Gmail y, por supuesto, los equipos de comunicaciones de ellos. Bueno, una infraestructura más larga que es esta nube, que no sabemos que hay por ahí, pero sí sabemos que existe, pero, pues, no la vamos a graficar aquí. Ese es otro servicio que se ofrece también en el correo, que es el correo electrónico. En este caso, el servidor proxy también es parte de la infraestructura. Esto es otro trabajo dentro del modelo cliente-servidor. Y resulta que el cliente es el que está por acá. Lo rayamos por aquí. Aquí está el cliente. ¿Listo? El cliente está solicitando de este servidor, de este señor que está aquí, que es el HTTP, está solicitando una página. Y resulta que esa solicitud que se envía hacia este servidor, pues, pasa primero por un servidor que se llama un servidor proxy. esa solicitud en algún momento tiene que ser analizada porque el contenido que me puede estar ofreciendo este servidor de HCP puede ser que no lo esté permitiendo la empresa o no está permitiendo que se pueda cargar por los clientes de la empresa. Y ahí es cuando el servidor proxy, pues, hace como una forma de filtro y verifica, pues, a qué páginas sí puede acceder el cliente y a qué páginas no puede acceder el cliente. Entonces, este cliente que es empresarial, todos estos equipos son empresariales, está la empresa. En este caso, el cliente cuando haga las solicitudes, pues, el que va a verificar el suministro de la información y que sea la que está permitida dentro de la organización, pues, es el servidor proxy. Esto se va a volver como una especie de control a la hora de controlar, pues, qué información se puede consultar. Hay servidores proxy que, por ejemplo, bloquean páginas indebidas, páginas que en algún momento, pues, hacen perder el tiempo a los usuarios y el servidor proxy es el que no permite, pues, que se cargue ese tipo de información. Por ejemplo, algunos niños que les gusta consultar dentro de las empresas páginas de juegos, ese también, Jean-Pierre, o páginas de juegos, Jean-Pierre. Efectivamente, entonces, cuando van a consultar esas páginas dentro de las empresas, pues, el servidor proxy los bloquea. ¿Listo? Porque no es el hecho de que se pueda asaltar el servidor proxy. El hecho es de que esos son elementos que no se consultan dentro de las empresas. ¿Sí? Que son elementos que no tienen ninguna función dentro de la empresa. ¿Sí? O la información que se está consultando no tiene nada que ver con la empresa y no tiene ninguna función para el objetivo de la empresa. Por eso es que en algún momento se establecen también esos servidores proxy. Para que la gente no pierda el tiempo. ¿Sí? Y no diga que es suave cuando se salta el servidor proxy. ¿Sí? Porque eso es una actividad pues que no la tiene que hacer. ¿Bien? Así sea muy suave. ¿Bien? Bueno, esos son otros de los servidores pues que se puede tener también presente. Un servidor de autenticación. Algo así como cuando ustedes ingresan al correo el servidor de autenticación lo único que está verificando son las credenciales suyas. Entonces usted tiene un cliente en este caso supongamos que es el de correo por aquí está el servidor de correo por aquí está el de correo y resulta que usted está tratando de consultar el correo. ¿Sí? El que sea. En este caso puede ser un equipo que le verifique sus credenciales o que le definique si usted es la persona que efectivamente debería consultar el correo o un servidor. Y él lo que va a verificar es por ejemplo si su usuario y su contraseña pues sí son las correctas y si son las correctas pues le permite acceder al correo o al servidor de correo. ¿Sí? Permite que se establezca pues la comunicación hasta el servidor de correo verificando su usuario y su contraseña. Entonces va a haber un servidor pues exclusivo para hacer eso para verificar las credenciales o la autenticación de alguien si está autorizado a consultar esa información o si no. Y ahí es donde empieza pues a aparecer este tipo de servidores un poquito más especializados pero también que son pues bastante comunes encontrarlos en dentro de las infraestructuras de red. ¿Listos? Ingeniero cuénteme Una pregunta su Merced en las presentaciones anteriores manejaba usted hablaba sobre un servidor específico para Gmail y uno para Outlook mi inquietud en eso es mi inquietud en esa cuestión es que las empresas contratan tanto Gmail como Outlook lo hace vía internet o lo contratan como un software particular para la empresa. En este modelo que está aquí en esa imagen el software está en internet si estamos pasando a través de internet el almacenamiento está a través de internet el servicio lo contrataron a través de internet entonces la consulta la están haciendo directamente hacia un servidor que está montado en internet pero no significa que no pueda haber un intermediario entonces por ejemplo alguien que está aquí como pasaba con el servidor próximo alguien que yo le consulte el correo que está localmente en una empresa por aquí está el servidor de la empresa de correo y ese servidor de correo pues lo que haga es conectarse directamente hacia el servidor que necesite entonces él es el que hace el trámite básicamente también existe eso que hay servidores de correo locales en las empresas y pues ellos son los que hacen realmente la conexión hacia el servidor de internet que es el de la empresa el de el de otra empresa y realmente pues se trae los correos y los administra a través de un servidor empresarial y ese servidor empresarial puede pasarle al cliente cuénteme pero ingeniero una cosa pero digamos pero listo funciona a través de internet y a través de los servidores claro ahí pero entonces o sea lo que yo quiero decir es que la empresa paga una licencia de Outlook o de Gmail para mantener esas partes privadas o mantener el servicio de almacenamiento del correo y el intercambio de información con otros servidores que es el que el que hace por ejemplo entre Outlook y Gmail ese almacenamiento ese servicio de tener guardada la información ese servicio de recibir los correos del emisor y el de enviarlos hacia otro servidor y por supuesto el trabajo contrario ese servicio es el que nosotros pagamos entonces nosotros pagamos por ejemplo ese almacenamiento de los correos y ese movimiento de esos mensajes entre diferentes servidores ese es el que manejamos puede ser que el software no lo instalemos dentro de nuestras empresas y el software está en la nube está por allá en una aplicación web eso es una forma de consultar que nosotros pues no nos damos cuenta pero lo estamos haciendo o que directamente pues lo hagamos a un software que está instalado en un servidor dentro de nuestra empresa que administra ese almacenamiento lo puede descargar del servidor de Outlook y lo puede descargar directamente al servidor de la empresa y de ahí pues lo administra entonces ahí es donde también hay ese escenario que nosotros podemos pagar realmente también tenemos que pagar la conexión al servidor de correos o si no hay nada que hacer porque el servidor de correos no lo tenemos nosotros a menos que fuéramos Outlook o fuéramos Gmail o alguna otra empresa de correo pero pues si nos vamos a contactar con esos también podemos estar pagándoles servicios a ellos si ese comentario que usted consulta en la casa pues usted no paga el servicio usted tiene una cuenta gratis pero si hay cuentas empresariales que se pagan por ese servicio también listo ingeniero una pregunta cuéntame o sea que o sea y como usted explica listo eso lo maneja el internet como tal entonces lo único que puede manipular la empresa o manipular o crear son las IPs ustedes lo manejan ellos o no la empresa como tal si puede crear IPs para para el que esté solicitando el servicio ¿no? las privadas privadas es lo que maneja la empresa cuando hablamos de HCP lo que está internamente dentro de la casa dentro de su casa se llama una IP una identificación privada lo que está dentro de una empresa corporativa por ejemplo lo administra un servidor local y ese servidor pues administra las IPs privadas de esa empresa o propias de esa empresa lo que ya lo administran para la comunicación externa ya lo hacen otras personas que son por ejemplo los proveedores de servicio y esos proveedores de servicio pues tienen IPs públicas ¿sí? para comunicarse a través de internet ellos sí ya pueden tener servidores para públicas o asignaciones de dirección de listados de direcciones que pueden asignar como ellos son proveedores entonces ellos pueden asignar direcciones también y pueden pues manejar pues direcciones públicas que le pueden asignar a los clientes a mí me podrían asignar una dirección pública en mi equipo de la casa si yo la pidiera ¿sí? pero ¿quién la administra? pues la administra el proveedor ¿sí? digamos no sé de TV ¿una pública o una privada? sí dependiendo de lo que yo necesite pues ellos para digamos que las públicas como se utilizan a través de internet para comunicarnos entre entre todos los millones de equipos que hay en internet pues hay números limitados entonces ellos para saltarse esos números limitados realmente lo que nos dan a la mayoría como en las casas son IPs privadas pero privadas del ISP y él hace una transformación y la cambia pública y en la pública pues ya nos podemos comunicar internet él hace él tiene un servicio ¿y la dinámica? ¿y la dinámica cuál es? ¿y la dinámica? ¿y la dinámica? es la que cambia cuando usted hable de dinámica trate de pues no todas las veces pero sí a veces como que asimile el término como que aquí está como que hay un cambio ¿sí? como que se mueve la cosa entonces en este caso si usted está en su casita y en el momento en que usted apague su equipo y lo vuelva a encender pues él puede recibir otra IP de forma dinámica se la asigna un proveedor de servicios mientras que si yo tengo los equipos de la casa y quiero que esa IP siempre les quede pues ya la voy a dejar fija y no la vuelvo dinámica no dejo que el servidor de HCP la asigne ¿sí? me robo el trabajo de él y la vuelvo fija eso no es normal porque realmente el que administra las IP debería ser el servidor de HCP ese es más inteligente que cualquiera ahí sí desafortunadamente ese le gana a cualquiera que haga cálculos de IP porque pues él es más eficiente a la hora de administrar todo eso si lo hiciéramos manual pues la cantidad de errores que se presentarían en la asignación de IP y se presenta porque los que hacen ese tipo de trabajos de forma estática se llama eso pues cometen muchos errores y ahí sí la forma dinámica la hace el servidor eso es el servidor asigna de forma dinámica ¿listo? al que le haga la solicitud a él le asigna usted conecta un celular en este momento porque acabo de llegar a su casa el servidor dinámicamente le asigna una IP mientras que usted se va de su casa pues el servidor ya le puede asignar la IP a otra persona eso se llama una concesión y eso le pasa a los dispositivos sí con un servidor de HCP ¿listos? bueno pero eso es un trabajo más largo eso después ustedes créanme que otra vez vuelven a ver después miran cómo está conformada una IP después miran por qué se asigna pública o privada a quién se le asigna por qué bueno todos esos cuentos ya estos ya son más de res en este caso lo que le quería mostrar es pues este modelo que se llama modelo cliente servidor y en este caso son los modelos que se presentan dentro de las redes o dentro de las infraestructuras ya sea internamente dentro de nuestra empresa dentro de su casa entre otras empresas todo eso con las empresas proveedores de servicio de internet todos estos pues manejan siempre un modelo cliente servidor aunque no es el único pero este es el modelo pues que es más general el que se van a dar cuenta que usted siempre piense que usted bueno usted necesita algo debe haber algún servidor no sé dónde está pero ahí debe estar un servidor alguien me debe estar ofreciendo ese servicio en algún lado no es mi computador la que se inventan las cosas es que yo debo tener algún servicio en internet que me ofrece algún servicio me ofrecen las cosas por eso es que estas redes pues tienen esa palabra servicio servidor porque todo lo que se ofrece a través de una red de comunicaciones pues son servicios y eso es lo que nos importa los servicios que nos ofrezca ¿listo? pues por eso estos modelos cliente servidor son supremamente importantes tenerlos en cuenta en cuanto a infraestructura por aquí aquí les habla en este punto por ejemplo del 3.32 del cliente servidor y aquí le cuenta pues algunas cosas que pueden hacer como tareas enviar una impresión ¿quién hace eso? o qué función ¿quién haría esto de enviar una impresión? un cliente a un servidor de impresión y por supuesto hay una descripción pequeñita de esta parte ¿listo? esas son algunas tareas que hacen los diferentes servidores que les acabo de mencionar ¿listos? bueno preguntas hasta ahí dudas aclaraciones les repito aquí el foro no esta vez no lo vamos a hacer el foro sí tiene un problema aquí que es el de la vez pasada así que ese foro no funciona bien ¿alguna pregunta hasta aquí? duda aclaración no hay problema ok entonces voy a tener aquí la grabación listos